Hola, soy Javier Morán Serrano de aprendacaminarporlavida.com y el día de hoy deseo recomendarte un nuevo libro de autoayuda y desarrollo personal para mejorar tu vida. El libro que deseo recomendarte hoy es Afirmaciones y autosugestión del Dr. Emil Kueh. La razón por la que deseo recomendarte este libro es porque se trata del mejor libro que existe acerca de las afirmaciones y la autosugestión. Está escrito, como ya te he dicho, por el Dr. Emil Kueh, quien es considerado el padre de las afirmaciones y la autosugestión. Como seguramente ya sepas, las afirmaciones y la autosugestión son una de las mejores maneras que existen para mejorar tu vida. Y yo te recomiendo leer este libro. Es súper delgado, como puedes ver. Tiene una extensión muy breve. Apenas posee 78 páginas y, sin embargo, en su interior contiene una enorme cantidad de conocimientos. De verdad, te recomiendo leerlo. Solamente te llevará unas horas, como mucho. Y los conocimientos que extraerás son muy, 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 pero que muy valiosos. En su interior, una de las cosas que el Dr. Emil Kueh nos afirma es que dentro de nosotros existen dos seres diferentes. Uno, el ser consciente y otro, el ser inconsciente. Y nos dice que el ser inconsciente siempre domina al consciente. Entonces, si queremos obtener cualquier mejora o cualquier cosa en nuestra vida, necesitamos primero que nuestro inconsciente esté de acuerdo con ello. Ya que, de lo contrario, nuestro inconsciente nos saboteará y nos impedirá conseguir aquello que deseamos. La forma de convencer a nuestro inconsciente es a través de las afirmaciones. Pero todo esto, ya te digo, lo tienes dentro del libro. Te recomiendo leerlo. Un libro muy, muy, muy valioso. Espero que lo leas. Déjame, si ya lo has leído o si lo vas a leer o cuando lo leas, déjame todos tus comentarios. Dime si lo conocías, si no, si te resulta una buena recomendación. Y, nada, espero que lo leas, que te haya gustado mi recomendación. Dale a like al vídeo, déjame todos tus comentarios, que estoy deseando de leerlos. Y, nada, nos vemos en un siguiente vídeo en el que te haré otra recomendación de otro libro. Un saludo y seguimos en contacto.